Me tienes loco, preso y aturdido, hundido en un rincón, extranjese Me llevas donde nadie ha llegado, me dejas y te vas en la eternidad Mi cuerpo grita dolor en tu ausencia, no tengo que callar con vos Si no te tengo, me siento vacío con ganas de llorar Mi enfermedad con tu voz, al final te ganas Amar, amar, amar a lo prohibido, mi tentación y mi final Si nunca nadie me ha comprendido, con vos yo se puedo escapar No importa nada, todo comprendido Tarde o temprano, mi final Con vos, al final te ganas No existe otra cosa en mi vida que en otro lugar Es que vos, ya nadie importa, mientras estés conmigo No importa, refira la verdad Con vos, al final te ganas Amar, amar, amar a lo prohibido, mi tentación y mi final Si nunca nadie me ha comprendido, si nunca nadie me ha comprendido Si nunca nadie me ha comprendido, con vos yo se puedo escapar No importa nada, todo comprendido No importa nada, todo comprendido No importa nada, todo comprendido Tarde o temprano, mi final Mi final Al final Al final Al final Llegará Tarde o temprano 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 Tarde o temprano